Sí, estamos acá con la compañía de Daniel D'Alessandro. Dame bien el título, con un tamaño de salida. Sí, coordinador provincial del Proyecto Provincial de Natación. Bien. El Ministerio de Educación de la provincia. Se nos han presentado hace un mes y medio aproximadamente del Ministerio de Educación con una propuesta de una segunda etapa, después Daniel lo va a explicar bien, una segunda etapa en lo que es natación para la edad escolar, los chicos de mi colegio. Nuestro natatorio se presta por las dimensiones que tienen. Vinieron con esta propuesta para hacer esa segunda etapa, lo evaluamos. Nos interesó mucho porque, ustedes saben, nosotros trabajamos todo para los concurrentes, pero a nosotros nos interesa mucho la comunidad. La comunidad a nosotros nos presta, nos ayuda, colabora permanentemente. Siempre que podamos darle a la comunidad se lo vamos a dar. Nos gustó la propuesta porque vamos a atraer más gente a la pileta para que conozca, para que esté, para que aprenda natación o que se mejore en la etapa de natación, que es lo que nosotros tratamos de que se logre acá en nuestro natatorio. Y bueno, el Ministerio de Educación viene con una idea muy interesante. Daniel ahora se las va a explicar. Lo evaluamos y firmamos el convenio. El convenio este se firma hoy legalmente, vamos a decir así. Una etapa que ya se inició. Este convenio es como para ya formalizado. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces con Daniel para que nos pueda especificar justamente cómo se van a desarrollar directamente las actividades. Ahora ya con el convenio específicamente ya concretado. Primero le tengo que presentar un poco el marco de esto porque el Ministerio de Educación de la provincia, desde el año 2020, venimos realizando el Plan Provincial de Natación en el cual está destinado a los centros de educación física de toda la provincia que tengan cursos de natación durante todo el año, específicamente en piletas cubiertas. No se hizo selección de centros, sino que se les invitó a todos a participar. De ellos, en la provincia hay aproximadamente 20 centros que están participando y solamente muy pocos en esa primera etapa, que es la de natación, los chicos aprenden a defenderse del agua con primera medida, que es el objetivo prioritario, que sepan si se caen al agua poder responder y salvarse, entre comillas, para decirlo de alguna manera fácil. Y está destinado a todos los quintos grados y no se le cobra un peso a los chicos para ir a esa pileta. El Ministerio de Educación se hace cargo del pago de la pileta, de la pileta, de la pileta en la nivel y el personal del centro pone sus recursos humanos. La idea es que todos, como es una entidad pública, los centros de educación física tengan igualdad para todos. No equidad, sino igualdad. Bueno, pasando a esa primera etapa, el año siguiente, arrancamos en el 2011 con el plato de la pileta de natación y la segunda etapa es que en determinados centros que vienen haciendo unos muy buenos trabajos con sus alumnos, se les da la posibilidad de tener horas extracurriculares. ¿Qué quieren decir esas horas extracurriculares? Quiere decir que después de hacer ese proceso base de aprendizaje de natación, se invitan determinados chicos que quieran participar para una segunda etapa de ir perfeccionando sus estilos en la natación. Entonces, esta segunda etapa, acá en San Carlos no se había hecho nunca, el centro 44 participó todos los años y con muy buen suceso haciendo las cosas muy responsablemente y junto con el capacitador Adrián Tur, que hoy ya está con nosotros como coordinadores, un poco vimos la posibilidad de hacerlo acá y una de las piletas que se prestaba en unas condiciones excelentes es la de acá del CET, en el cual la vinimos a ver y quedamos directamente sorprendidos, no solamente por la pileta, sino por la calidad también de la gente que está teniendo este lugar. Convenio de por medio, mediante varias veces que nos hemos reunido, hemos llegado hoy a un muy buen término, con el convenio en el cual se está trabajando a partir de esta semana con reuniones de padres y demás, teóricamente arrancaría para el lunes 12 con todos los chicos. Claro, ¿hablamos de escuelas de San Carlos Centro solamente o incluye las localidades de San Carlos Sur y localidades vecinas? Buena pregunta, por ahora como hoy, acá arrancamos piloto, hay 6, que me olvidé decirte, hay 6 lugares solamente donde se hacen horas de extracurriculares, como este es el primer año que se arranca acá, como piloto vamos a arrancar con todos los chicos que pertenecen al centro de educación física y que hacen natación normalmente, porque ese digamos era la segunda parte del proyecto, eso no quita que en el futuro, como otras veces se ha hecho en otro lugar, pueda haber una corrupción mayor hacia la comunidad, por ahora se está trabajando a nivel educativo con los chicos del centro.